El argurlus, también llamado piojo de los peces, puede parasitar a cualquier tipo de pez, si bien es más común en carpas o goldfish. Los piojos de peces son parásitos que chupan a los peces. Los acuarizas tienen que ver principalmente con especies de género argurlus. Este tipo de especies perforan el pez, de esta manera lo debilitan y es muy dañino para él. El origen de estos piojos de peces están en las aguas locales, sino también en las aguas territoriales del acuario. A menudo la inflamación, seguida por la invasión de bacterias y hongos, puede terminar matando a tu pez. Si ocurren este tipo de piojos en el acuario, generalmente se asume que se debe a los nuevos peces o a su alimentación. Si tu pez por alguna de estas razones tiene el piojo, mantén la calma ya que es muy fácil quitárselo. Hace poco comencé a notar que uno de mis goldfish tenía una mancha oscura por parte de su aleta. Estaba muy débil y sin ganas de comer, entonces decidí quitárselo. Es muy sencillo ya que lo único que necesitarás son unas pequeñas pinzas para poder quitárselo manualmente. Ya que en este caso el piojo estaba superficialmente y no estaba encarnado al pez ni nada por el estilo, así que solo se lo quité. Mi pez se recuperó exitosamente y volvió a estar igual de bien que antes, así que si tu pez tiene este piojo, quítaselo cuanto antes. Pues bueno espero que el video les haya gustado, que les haya aportado mucha información para sus peces y que les haya beneficiado mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!